Mujeres contando en voz alta, la memoria de todas. En el año de 1985, laboraba en una empresa privada, me desempeñaba como administradora de una librería. Esto me implicaba una enorme responsabilidad, sin embargo, mi salario era inferior al de los hombres que allí trabajaban. Con cargos inferiores incluso al mío, no había equidad, tampoco igualdad. Gracias. 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 Gracias.